Hola, ¿cómo están? Aquí Serpa. Vamos a iniciar entonces la tercera y última parte de esta serie de guías o tutoriales para la construcción de un paquete gráfico siguiendo un estilo visual así minimalista de formas geométricas triangulares. Esta es la tercera pieza que vamos a reconstruir por partes, así como las guías anteriores no es una reconstrucción exhaustiva del efecto, porque van a tener el proyecto para descargarlo y jubrungarlo con calma, sino una revisión somera de los procesos generales o particulares de esta técnica que no se vieron en los tutoriales anteriores quizá. Entonces este es un poco el efecto que deseamos. Es una animación que se utiliza como un mate de alfa para un contenido. Honor a que honor merece. Esta técnica es una variación de un tutorial clásico de un animal francés que se llama Mac Trunks. Este es el tutorial original, digamos, de donde la parte sustancial de esta técnica está inspirada. Él lo usa aquí más como una animación gráfica de triángulos y eso. Aquí se le da otro uso, pero la técnica viene bien. Bueno, entonces, comencemos. Bueno, estamos aquí en Illustrator para conversar un poco sobre el primer paso de esta animación, que es un trabajo de preproducción que se hizo. Bueno, el diseñador que diseñó esta pieza cuando nos entregó el archivo solamente era tal cual lo visible. Entonces, un primer paso es pensar estas áreas que no se ven en este momento específico del tiempo, pero que cuando esta pieza se mueva, sí se van a ver. Entonces, ahí habría que, si les da un diseño similar, reconstruir las partes invisibles y un poco pensar la animación antes de tener el archivo en After Effects. Entonces, básicamente verificar que todo está en capas, más o menos tener un orden entre las capas y eso es básicamente la preproducción. No limitarse a que se vea lo inmediato en el diseño, sino pensar lo que se va a ver unos cuadros después o unos cuadros antes. Seguimos. Ok, estamos aquí en After Effects, entonces vamos a comenzar con la primera etapa de esta animación, que es reconstruir esto en algo realmente animable. En este caso vamos a olvidar nuestra tipografía, que no tiene nada. Y vamos a comenzar entonces. El efecto que hace este francés McTronx se basa en tomar un sólido, vamos a capa nuevo, sólido. Vamos a seleccionar una vez uno de los colores. Ponerle Tean Superior Central Entonces la técnica consiste en a un sólido, aplicarle En efecto Distorsionar Posicionar borde Entonces, posicionar borde es un efecto que a la capa le crea Cuatro puntos de deformación ¿Si? Los cuales Tienen una correlación con La posición del mundo Entonces El borde superior izquierdo Va a estar en 0,0 Recordemos que After Effects El 0 es desde esta esquina, no es del centro Y el borde inferior derecho Vendría siendo el punto 1920,1080 Que es El último vértice De esta composición Que es HD Ese es el efecto Entonces lo que vamos a hacer es Y reconstruir cada uno de los triángulos que estaban en el diseño original En base a sólidos y efectos Sólidos y efectos Entonces vamos a Darle una oposición aquí menor Esta reconstrucción igual es referencial Obviamente no hay necesidad de que esté exactamente en el píxel justo nuestro diseño original Porque recordemos que el diseño original es solamente un instante, un cuadro de una animación de 240 cuadros Entonces no, aunque sea, o sea la correspondencia tiene que ser un triángulo por capa sólida Y que se adecue en general al diseño original para ser respetuosos de esa base, pero no tiene que ser exacto El paso importante de esta etapa es hacer una expresión para vincular dos vértices en uno solo Porque estamos en el diseño, son triángulos, no necesitamos cuatro vértices sino tres Entonces vamos a hacer una expresión muy sencilla Vamos a abrir la capa, efectos, posicionar bordes En este caso como son las dos esquinas inferiores que quiero juntar Voy a darle alt clic en el borde inferior derecho Y voy a arrastrar esa posición al borde inferior izquierdo Entonces ahora lo que va a hacer es copiar estos atributos, lo va a copiar del borde inferior izquierdo Entonces ahora con mover el borde inferior izquierdo estoy moviendo los dos bordes Esta es básicamente la técnica de McClowns Ahora lo puedo volver a subir La opacidad Y llevo uno Me faltan todos los demás Vamos a hacer uno más y después Ya adelanto para que lo vayan ustedes Vamos a hacer Vamos a hacer este amarillo Entonces capa, nuevo, sólido Selecciono color Este es el amarillo que me da el nombre Vamos a ponerle alt Entonces nuevamente efectos, distorsionar, posicionar bordes En este caso es lo contrario Que voy a tener que unificar los dos bordes superiores En este vértice Y los dos bordes inferiores van a ser independientes Entonces vamos para acá Vamos, efectos, posicionar bordes Vamos a vincular el borde superior derecho al borde superior izquierdo Alt, clic La colita Y lo arrastro Ahora tengo un trangulo Otra vez, opacidad, te Subir Bueno, entonces ahora tenemos dos Ya Una forma Y otra forma animable Entonces Sigan ese procedimiento para el resto de los triángulos Y nos vemos ahorita Bueno, entonces por acta de magia tenemos ya nuestro archivo aquí Con todos los triángulos construidos Vamos a continuar entonces Los siguientes pasos Esa expresión de vincular una posición De un vértice con otro Es como el pan de cada día Para esta técnica Lo vamos a estar utilizando Bueno, lo utilizarán cuando reconstruyan el ejercicio Bastante Un paso importante El siguiente paso es crear unos controladores Una capa de control Que me permita mover Distintos vértices de distintas capas Si Ya tengo aquí Creados Los controladores Entonces Eso me permite Mover Los vértices De distintas capas ¿Cómo se hace eso? Es exactamente La misma expresión Si voy a Fucsia Derecho Y veo la expresión Doble Voy a ver que En el borde Superior izquierdo Estoy buscando La posición De la capa Control Uno La capa control Control Tres Ya Control Nueve Ajá Entonces El borde inferior derecho Está siguiendo La posición De la capa Control Nueve ¿Cómo hago eso? Revelo la posición De la capa Voy acá Al clic En el atributo Busco La capa El atributo Entonces Creen los controladores Y van a vincular Los vértices Correspondientes A cada Controlador Este Vamos a Vamos a hacerlo En el archivo Que teníamos aquí Con estos dos Para que quede Más claro El caso Vamos a crear Un controlador Para mover Estos dos vértices Juntos Vamos a hacer Un controlador Con forma De estrella Estrella El punto De anclaje En el centro Este va a ser Nuestro controlador Para estos dos Vértices Acá Entonces voy a ir Al triángulo superior Al efecto Posicionar bordes En este caso Es el borde Superior Izquierdo Quiero Quiero este Borde Al clic Lo Vinculo Con el atributo Posición De esa capa Que va a ser Mi controlador Ahora Al mover esta capa Se mueve El sujeto Voy con otra capa En este caso Sería Efecto Posicionar bordes Ajá En este caso Como yo tengo El borde superior derecho Vinculado Al borde superior izquierdo Solamente Voy a vincular El borde superior izquierdo Al clic A El atributo Posición De mi capa Controladora Entonces ahora Al mover esta capa Se mueve Un ultimo paso Para evitar Dolores de cabeza Después Si hacen el controlador Así con una Con una capa De forma Es convertirla En una capa guía Que es una capa Que no se va A exportar Cuando se Rende a la animación Solo hacen con Clic derecho Capa de guía Y crea Este iconito Aquí visual Significa que es una capa Que no va a ser visible En el render O en otra composición En el caso que Precomponga esto En otra composición Solamente un icono De indicación visual Entonces siguiente paso Creen sus Controladores Y ya vincular Vértices Con controladores Háganle ahí Nos vemos ahorita Bueno seguimos El siguiente paso Sería un Artificio Técnico Para Un problema Específico De la pieza Que si vemos Nuestra animación De ejemplo Yo necesito Introducir una máscara Dentro de esta forma Pero que el video Original Se mantenga Visible Independiente La manera Que Pensé De lograr eso Fue Van a ver En el proyecto Que aquí abajo Hay unas capas Verdes Si vemos Esa información De la capa Control Mayúscula Y Y vemos Ese color Eso va a ser Un 0 2550 Es decir Verde puro En 8 bits Entonces básicamente Estoy fabricando Un chroma key De ese lado Que cuando Precomponga Esta animación En la otra capa Este Voy a tener Esa Flexibilidad De tener Alpha Acá Y Alpha No acá Pero después Cuando quiera Convertir esto En Alpha Lo puedo convertir Con mucha facilidad Y A todos Estos triángulos Que están aquí Obviamente También tienen Sus expresiones De control De control Entonces Vamos a ver esto Se Viene El Como digamos Esta área De chroma key Se Come La pantalla Así es Como se Logró Ese Efecto De Pasar De Alpha Todo De Invisible A Visible Entonces En este Primer Cuadro Esos Triángulos Verdes Están Apoderados De Toda La Pantalla Eso Lo que Está Pasando Aquí Entonces Acá Están Comenzando Aparecer Estos Y Los Triángulos Verdes Que Aquí Ya No Se Ven Están Arrimándose Hacia Los Bordes Tampoco Después El Efecto Cuando Cuando Aplicamos El Mate De Alpha Entonces Para Esta Técnica Específica Este Sería El Siguiente Paso Crear Triángulos Verdes Y Vincularlos A Todo Este Parapeto Denle Y Seguimos Bueno Ya El Paso Siguiente Sería La Animación Como Tal Ya Con Eso Tenemos Experiencia Así Que No Vamos A Profundizar Prácticamente Nada En Este Caso Para Este Estilo Se Creado Una Animación Con Bastante De Aceleración Aceleración Y De Fase Entre Los Momentos De Las Cosas Pero Bueno Ya Cada Quien Su Estilo Lo Animará Obviamente Esta Animación Tiene Mucho Que Mejor Pero Bueno El Siguiente Paso Sería Animar El Comportamiento Lo Importante Es Para Que La Técnica Sea Práctica Y Que Tenga Una Lógica De Construcción Es No Animar Hasta Que Estén Construidos Y Bien Asignados Todos Los Controladores Lo Que Se Anima Son Los Controladores No Directamente Las Capas Ni Directamente Estos Bordes Aquí Así No Va A Ser Difícil Lograr Un Efecto Bueno Y Lograr Un Sistema Que Sea Fácil De Corregir O Ajustar En El Tiempo Entonces Probablemente Les Tome Tiempo Construir Todos Los Triángulos Y Después Vincular Las Esquinas Y Después Vincular Con Los Controladores Etc Pero A Larga Es Una Buena Inversión Del Tiempo Para Esta Técnica Entonces Animen Ahí Y Venimos Para La Última Parte Que Es Un Tip De Cómo Corregir Este Error Que Da El Efecto Que Unas Líneas Acá Y Como Un Poco La Post Producción De Esta Parte Ok Entonces Vamos A Resolver Este Ruido Que Da El Efecto Posicionar Bordes Cuando Juntamos Dos Esquinas Vamos A Ahí Si Ven Lo Que Está Pasando Es Que Nos Está Dejando Un Hueco De Un Pixel Que Se Degrada Con Alfa Eso Que Es El Fondo De La Composición Entonces Tenemos Que Rellenar Ese Hueco Con Otra Información En Este Caso Lo Tenemos Fácil Porque Como Un Diseño De Colores Planos Podemos Rellenar Con El Color Plano De Cada Triángulo Y Y eso Y eso Vamos Hacer Entonces Vamos A Buscar Este Sería El Triángulo Fauxial Superior Este Entonces ¿Qué Voy a Hacer Voy a Ir A Capa A Efecto Perdón Efecto Generar Relleno Y en Relleno Vamos a apagar un poco Le voy a dar El color de la capa Luego Voy a Crear En Estilo De Capa Un Trazo Y Este Trazo Va a ser De El Color De la capa 3 Píxeles Puede ser Mucho Más De Uno Y eso Es Todo ¿Por qué Las dos Cosas? Fíjense Que si Apago El relleno Y dejo El Trazo En Este Caso No Pero Hay Otros Donde El Trazo Dejaba Un Hueco Entre La Forma Y El Trazo Entonces Juntando Estos Dos Efectos Sencillos Fue La Manera Que Logre Para Solucionar Eso Después Hay Otras Técnicas Para Que Esta Línea Si Queremos Que No Sea Tan Que Sea Más Difuminada También La Podemos Hacer Entonces Vamos A Repetir Nuevamente El Efecto Aquí Para Siguiendo el Procedimiento Mejor Mejor Eplicarlo Este Entonces Efecto Generar Relleno Apago Selecciono El Color Luego Botón Derecho Estilo De Capa Trazo Trazo Un Pixel El El Relleno Ves Por Ejemplo En este Caso Si Se Ve Que Sin Sin El Efecto Relleno Sigue Dejando Un Ruido O Interferencia Entre La Forma Y Este Trazo Entonces El Efecto Relleno Elimina Esa Diferencia Entonces Habría Que Hacerlo Con Todos Los Triángulos Obviamente Ya Después Que Todos Los Verdes Hacerlo Una Ves Y Copiarlo Y Pegarlo En Todos Los Verdes Para No Tener Que Repetir El Paso De Asignar El Color Etc. Entonces Hagan eso Nuevamente Efecto Relleno Efecto Estilo De Capa Trazo De Un Pixel Bueno Entonces Ya Con Esos Ajustes Tendríamos Nuestra Composición De Animación Lista Si Aplican Sus Trazos Sus Rellenos Para Rellenar Esos Fuegos Etc. Ahora Vienen Dos Pequeños Pasos De Postproducción Para Que Que El Efecto Con Los Matas De Alfa Y Eso Como Nos Interesaba Yo Tengo Aquí Una Composición Que El Contenido Que Es Donde Estaría El Texto O La Foto Lo Que Yo Decida Que Va Dentro De Esa Máscara Entonces El Procedimiento Siguiente Una Vez Tengamos Esto Es En Otra Composición Que Mate 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 Alfa Invertido Porque Quiero Que Solamente Donde Haya Alfa Que Recordemos Es Aquí Adentro Se Vea La Información Todos Los Píxeles Donde Hay Información Se Va A Ocultar La Capa Aquí Estamos Utilizando Porque Aquí No Pusimos Ningún Triángulo Y Porque Aquí Si Hubiéramos Dejado Si hubiéramos Dejado Esa Área Sin Estos Triángulos Verdes Apagarlos Volvemos Acá Ahora Tengo Esa Información Que Para Este Diseño No Me Interesaba Esa 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 Luego Ahora Esta Composición Triángulos Mate La Voy A Juntar Nuevamente Con Mi Animación Original Este Triángulo Mate Y Aquí Está Triángulo Anim Acá Es donde Aplico El Efecto Key Light Que Es el Que Me Va A Convertir Esa Capa Verde En Una Información Alpha Entonces En Síntesis Estoy Utilizando Esta Composición Que Hicimos De Animación Dos Veces Una Vez Como Mata De Alpha Acá Como Una Masca Dinámica Y Otra Vez Ya Como Animación Visible La Ventaja De Este Sistema Es Que Cualquier Cambio Que Hago Aquí A nivel De La Animación Etcétera La Velocidad Va A Afectar De Una Vez A La Máscara Y A La Animación Visible Entonces Eso Fue Un Resumen Bastantísimo A Vuelve A Pájaro Pero Ya Somos Animadores Y Animadoras Con A Mayúscula Así que Espero En realidad Que haya sido Suficiente Si no Bueno Puedo Responder Cualquier Queja En Los Comentarios De Aquí Bajo Youtube Gracias Y nos Vemos En la Próxima Te